A menudo me recuerdas ayer Tu sonrisa la imagino sin miedo Y batido por la ausencia Te demora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no en mí Por favor, dame una cita Vamos a salvarte Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a verlos poquito a poco Dame tus manos, siempre los brillos Como un cielo Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé Se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Ya sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita Vamos a salvarte Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a verlos poquito a poco Dame tus manos, siente las miras Como tus ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí Gracias.